Y en ese momento tú lo hiciste como, bueno, voy a debutar a ver qué pasa, o ya traías en la cabeza me quiero dedicar como peleador profesional de lleno, o ¿cuándo tomaste esa decisión? No, mira, la verdad, sí quería sentir que, quería sentir la sensación de estar en un evento real, ¿no? Oye, pues todos empiezan de que a los 20, ¿no? Y yo de que sí, pero pues yo siento que puedo dar una buena pelea y quiero intentarlo, a ver qué pasa. Y tuve una pelea contra Fernando y gané, me fue muy bien en esa pelea y ahí fue como que despertó eso en mí, que dije, tengo que... Y finalicé, fue un knockout y dije, tengo que volverlo a intentar, tengo que volver a intentarlo porque sé que puedo dar más. Y me fui adentrando un poco más en el deporte, haciendo más sacrificios, haciendo más cosas. Y mi sueño, te soy sincero, Lalo, yo pensaba de que, guau, llegar a una liga como Lux, uy, estaría de lujo aventarme una aunque sea para poderme retirar y decir, ah, sentí estar en un evento así como en Lux y todo. Y luego me hablaron y tuve esa oportunidad y yo dije, no la voy a dejar ir, o sea, esa oportunidad, no la voy a dejar ir, o sea, yo voy a ir a ganar esa oportunidad que se me puso enfrente desde que la voy a tomar. Y así fue y me fue bien y pues lo demás, pues aquí estamos, ¿no? Sí. Tuviste una racha de tres victorias, tu segunda pelea contra Alan Bautista la ganaste por decisión unánime. Después un knockout en el tercer round a Edwin Rodríguez y después ya se te dio tu oportunidad en Lux y League contra un campeón mundial de Muay Thai. O sea, alguien que ya traía bastante nombre. Llegaste como underdog y sorprendiste a todos. O sea, esa noche fue increíble, supongo que para ti también. ¿Cómo la viviste tú? Sí, no, para mí fue una noche muy especial. La verdad, esa noche no dormí de la emoción. Veía el video y lo volví a ver y lo volví a ver. Y yo a las seis de la mañana seguía viendo el video y me decía mi profe de lucha que ya duérmete. Le dije, no, neta, me voy a comer unos hot cakes y luego ya regreso y veo el video otra vez y me duermo. Y así fue. Para mí fue una experiencia pues muy, muy padre porque, este, sí, como dices, yo era el underdog. Pues nadie sabía de mí, no, no, no se esperaba nada solamente. Y luego iba contra un peleador pues campeón. Y él pues aquí en Monterrey pues es muy conocido, ¿no? Yo creo tiene muchas peleas aquí en Monterrey de Muay Thai. Y entonces cuando yo les dije a las personas, amigos y peleadores que no, voy contra Álvaro, todos decían, ¡ah, la madre! Y yo también les dije, no, a mí sinceramente cuando me dijeron que iba con él se me revolvió la panza. Y que, ¡ah! Pero dije, es una oportunidad que se me está presentando. Dios la puso ahí por algo y la voy a tomar. Y me voy a preparar mucho para poder llevarme esa victoria. Y así fue, y así fue. Sí, visualizabas que, bueno, tu estrategia iba a llevarlo al piso, ¿verdad? Obviamente tratar de no intercambiar. Y lo ganaste por una sumisión, pues, poco común. Un van flu, muy, muy bien aplicado. Estuvo, estuvo bastante emotivo. Sí, te voy a, te voy a ser, te voy a ser sincero, Lalo. Esto nunca lo había comentado yo, bueno, así en una entrevista, ¿no? Yo me metí a estoquearlo a él, a ver cómo estaba entrenando, y vi que cometía ese error. Yo veía que él cometía el error de quedarse con la guillotina así, y lo entrené, yo creo, unas más de 100 veces, ese movimiento, y así gané. Este, así fue, y cuando lo gané y me vio mi profe de jiu-jitsu con el que estuve entrenando eso, fue que así era, así era, y estábamos bien emocionados porque en eso nos enfocamos. Yo desde el principio busqué eso, desde el principio de la pelea nada más que no se acomodó, y en el segundo round ya estábamos más cansados, entonces ya pude capitalizar mejor la situación. Excelente, sí, la importancia de la estrategia, ¿no? Sí, de una estrategia, sí. Es un deporte de kilos. Y la verdad, el video que él subió, sí, pues eran videos que entrenaba, sí, poquito, que subía pedacitos de grappling, pero yo dije, mira, ya van dos veces que le hace, y se queda con la guillotina. Y entrenamos eso, y así fue, y así gané, y estuvo, pues, y ahí es cuando yo dije, ala, hay veces que es mejor no subir nada si vas a pelear. Yo por eso a veces, sí, a veces quito cosas y todo eso porque, sí, hay veces que tú no te puedes dar cuenta, pero hay un pequeño hueco ahí que te puede perjudicar para tu rival.